Cambiamos de tema y nos vamos hasta India, donde la policía ha detenido a R.K. Gupta, el médico que realizó en 5 horas 83 operaciones de esterilización en condiciones antihigiénicas que provocaron la muerte de 13 mujeres y dejaron a decenas de afectadas, informa la cadena Channel News Asia, citando a un alto funcionario indio.